... En Mollá, Barcelona, se va a construir el primer centro de drones civiles de Europa. El Ministerio de Defensa ha reservado 250 hectáreas de una zona de exclusión aérea para estos aparatos. Su regulación ya se está redactando en una ley. ¿Sabes lo que es un dron? Ni idea. No me suena. ¿A aviones no tripulados? Podrán llegar a rescatar. ¿Pero tamaño normal o pequeñín? Son más pequeños que un ultraligero, pero pueden costar más del doble. Surgieron como un arma de guerra, aunque hoy en día surcan los cielos con un sinfín de misiones pacíficas como... La obtención de imágenes de alta resolución de los desperfectos del terremoto en Lorca. También trabajamos en proyectos de la Agencia Espacial Europea en Bosnia para colaborar en la detección de minas antipersona. Trabajamos en proyectos de agricultura de precisión. Hace 10 años que desarrollan drones. Tienen tres modelos. Ellos los diseñan y los fabrican, pero no los venden. Solo comercializan servicios de observación aérea. Pueden grabar imágenes como estas o participar en rescates. Puedes localizar una persona que se ha perdido en el bosque, por ejemplo, con una cámara térmica, localizarla, saber cuáles son las coordenadas y mandar a los bomberos o quien sea para salvarlo. Desde aquí se controla todo. Este remolque tiene los mismos elementos que la cabina de un avión. La única diferencia es que estamos en tierra y que el dron puede llegar a estar hasta 15 kilómetros de aquí. El Ministerio de Defensa ha reservado 2.500 hectáreas de zona de exclusión aérea para este nuevo centro que están construyendo en Moyá, a 50 kilómetros de Barcelona. Será la primera sede privada de drones civiles en Europa. El gobierno, además, ya está redactando la ley que ha de regular estos peculiares vehículos.